Así es, estamos en el segmento de entrevistas acá en NotiVoz y hoy nos acompaña el señor Francisco Sepúlveda Valenzuela, embajador de Chile en Nicaragua. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Jimmy. Agradezco mucho la gentileza del canal por recibirme en esta oportunidad para poder comentarle un poco acerca de mi misión acá en Nicaragua. Así que estoy muy agradecido de ustedes. La principal misión que tiene acá en nuestro país, ¿cuál es? Tomando en cuenta el contexto que está viviendo Nicaragua, tanto en temas económicos como políticos. Mire, lo principal ahora, todos los países estamos complicados con el tema del COVID, con el tema de la pandemia mundial que nos está afectando a todos. Entonces, uno de los temas principales es tratar de colaborar, de acercar a los países, de acercar a la gente y sobre todo en el tema económico comercial post-pandemia. Tenemos que pensar en ese tema que es clave, porque es una cadena, lo que lleva al comercio, el empleo y todo esto. Entonces, una de las labores fundamentales es retomar el tema del comercio bilateral entre ambos países. La cooperación que estará realizando el gobierno de Chile, principalmente en qué áreas se van a estar enfocando. Como usted lo mencionaba, el problema que está enfrentando el mundo es el COVID-19 que ha afectado a las economías. ¿Y el trabajo en qué se va a enfocar? Bueno, en cooperación vamos a seguir colaborando. Nosotros tenemos una agencia chilena de cooperación que por muchos años ha colaborado con los países de Centroamérica y específicamente con Nicaragua. Vamos a seguir colaborando en esa área y nosotros también queremos enfocarnos en el tema del emprendimiento y la innovación. Tratar de colaborar con jóvenes a través de un clúster de emprendimiento e innovación que existe en Chile, que se llama SADAP. Vamos a tratar de colocar a gente, a nicaragüenses jóvenes que puedan presentar sus proyectos en Chile y que tengan algún aporte del Estado chileno para poder desarrollar sus proyectos. En cuanto a los lazos comerciales, ¿qué tanto Nicaragua ha avanzado? Mira, en cuanto a los lazos comerciales, pronto tenemos la reunión de la Comisión de Comercio entre los países de Centroamérica. El tratado data del año 2002. Desde el año 2013 hay un convenio bilateral dentro de este convenio que es con todos los países, este tratado que es con todos los países de Centroamérica, con Nicaragua. Y pronto se va a empezar a negociar esto, a reformular y a modernizar este tratado. Eso va a ser los primeros días de junio a través de Zoom. Así que va a ser un avance, digamos, para poder fortalecer los lazos comerciales y el intercambio comercial y la balanza comercial que se puede equiparar entre ambos países. ¿Cuál es la expectativa que tiene sobre el trabajo o la misión que tiene Nicaragua durante estos años que se va a estar desarrollando como embajador de Chile en Nicaragua? Bueno, me interesa mucho posicionar a Chile en Nicaragua. Yo sé que tenemos unos lazos que han sido, que se han prolongado por más de 150 años o más. Son lazos centenarios entre nuestros dos países. Queremos fortalecer eso. Estos lazos no se han visto interrumpidos por ninguna circunstancia. Entonces queremos fortalecer esto, proyectar a mi país acá, presentar a Chile como un país diverso geográficamente, diverso socialmente. Esa es una de las tareas que yo me he impuesto, digamos, en el tema de presentar a Chile como un país para que lo conozcan acá, para que la gente lo conozca. En todos los ámbitos, ¿no? Sociales, intelectuales, académicos, que sea un país conocido. Las oportunidades que tiene el mercado nicaragüense en el mercado chileno, ¿cuál es? En el tema comercial. Bueno, tenemos, nosotros sabemos, y ustedes mejor que yo, que Nicaragua tiene una serie de productos que pueden ser colocados en el mercado chileno. Son productos que llamaríamos gourmet. Por ejemplo, el cacao, que en Nicaragua tiene 159 tipos de cacao y 13 de cacao fino. Inclusive sabemos que muchas de marcas de alta gama, de chocolatería mundial, utilizan el cacao nicaragüense. Entonces, ese es uno de los puntos, yo creo que puede ser interesante reactivar. El tema del ron, el tema del café, de muy buena calidad, y otros productos que podemos ir evaluando con los empresarios nicaragüenses y con las entidades que correspondan para poder colocar en Chile una vez que esto pase, ¿no? La pandemia, la pos-pandemia, digamos. ¿En el tema cultural se estará también reforzando esa materia? Así mismo es. Nosotros hemos trabajado por muchos años con las escuelas Gabriela Mistral y Pablo Neruda en Nicaragua. Vamos a seguir trabajando con esto y la conexión que tenemos con Rubén Darío y Chile. Vamos a seguir intensificando eso y vamos a buscar también otras áreas de cooperación en ese ámbito, digamos, en el ámbito cultural que es muy importante y nunca ha dejado de estar presente en Chile, digamos, y en Nicaragua. Ya se ha reunido con algunas autoridades de gobierno. ¿Cuál es la función principalmente y cuáles son los temas que han estado abordando? Bueno, sí me he reunido porque cuando un embajador llega a un país, una de las principales tareas que tiene es conocer a las autoridades locales del gobierno en el que está acreditado. Entonces, sí he tenido varias reuniones. Hemos tenido reuniones muy interesantes con el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio de Educación y con otras entidades también muy importantes en Nicaragua para comenzar esta tarea de conocimiento, porque ese conocimiento físico cercano con las personas es muy importante para iniciar la labor. ¿Sus últimas palabras, embajador, para ya terminar esta entrevista acá en la embajada? Bueno, quiero agradecer a su canal, Jimmy, le quiero agradecer mucho esta gentileza que le han dado a mi país porque es un espacio que nos brindan. Desearle lo mejor al pueblo de Nicaragua, que Chile tiene las puertas abiertas para que lo conozcan. Es un país muy diverso geográficamente, lo que les dije antes, interésense por conocer mi país. Chile es un país que es el más largo del mundo, 4.300 kilómetros de largo. Tiene el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Tiene los cielos más limpios del mundo para la observación astronómica. O sea, tiene muchas variedades y yo quiero que la gente lo conozca, que se interese en el país. Bienvenido a Nicaragua entonces, señor embajador. Muchas gracias, Jimmy. Muy amable y nuevamente le reitero a todos, mi saludo afectuoso. Ok, de esta manera vamos a retornar nuevamente a estudio.